Terminé mis labores acá en Guerreros, salí a las 8 y media, como normalmente salgo, entre 8 y 20, 8 y media. Llego al carro, normalmente, y a lo que entro al carro, pues veo que todo está desordenado, no está todo como lo dejé. Inmediatamente me doy cuenta que me habían saqueado todo el carro. No me di cuenta cómo había sido, revisé el carro por todos lados yo, pero cómo es posible, no rompieron ningún vidrio, no se ve mi puerta del piloto forzada nada, pero con la linterna del celular, empecé a revisar detenidamente el carro y efectivamente la puerta del copiloto estaba hundido, entonces como que ahí mismo abrieron y entraron por ese lado. Tenías muchas cosas de dolor dentro de tu carro. Había un dinero en el carro que no era mío, no sabía de la existencia del dinero y pues lastimosamente ese dinero estaba ahí por temas de que yo salí corriendo, bueno, de mi novio, salí corriendo porque tenía, ese día tenía pico y placa y le dije, no, me tengo que ir, chao, 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 y él no le dio tiempo de sacar el maletín y la verdad sí fue un descuido y se dejó ese dinero ahí adentro, entonces, por aparte, mis cosas de valor, pues personales, llevaron una maleta con cosas del gimnasio. ¿Cuánto era el monto? Un aproximado, casi 12 millones de pesos. La enseñanza en la que me quedó es dejar el carro vacío, sin nada.